Hola que tal chicos como están espero que estén bastante bastante bien yo soy Cheto y sonvenidos a un nuevo video señores al canal Pues bueno muchos me lo habían pedido que rankeara solito hasta ver hasta donde podía llegar ya que soy un jugador de control que juega en PC Me dijeron que intentara llegar hacia maestro desde bronce jugando completamente solo Pero le quise añadir un poco más de dificultad a este reto y es que a la temporada solamente le quedan 7 días cuando comencé este reto en mi canal de Twitch Así que trataré de llegar de bronce a maestro en tan solo 7 días completamente solo Lo más probable es que no vaya a subir solamente un video por día lo más probable es que vaya a subir hasta 3 o 4 videos por día Ya que saco muchas partidas donde saco bastantes puntos en esta nueva serie No quise hacer el bronce tu predator porque en 7 días es bastante complicado hacer más de 15 mil puntos después de estar ya en maestro Es por eso que decidí dejarlo solamente hasta maestro de bronce a maestro en 7 días Jugador de control completamente solo y si quieres seguir el avance de esta serie Recuerda que la transmito todos los días por Twitch a partir de las 6 o 7 de la tarde hora México Sin nada más que añadir, comenzamos Postdata, recuerden que es una cuenta nueva porque yo en mi cuenta main, la cuenta que uso siempre soy maestro Y obviamente no podía jugar un solo de bronce a maestro si ya soy maestro en otra cuenta Pues bueno, los dejo en el video No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Se me olvidó que traía la prueba en ráfagas Se me olvidó que traía la prueba en ráfagas, la verdad Se me olvidó muchísimo Oh, pensé que era un clon Pensé que era un clon ¡Suscríbete! 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 Porque eso no está más más, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No se maten! ¡No, valió Chile! ¡Valió Chile el Tony Bomb! ¡Valió Chile el Tony Bomb, chat! ¡Valió Chile el Tony Bomb, chat! ¡Valió Chile el Tony Bomb! ¡Valió Chile el Tony Bomb! ¡Valió Chile el Tony Bomb! ¡Valió Chile! ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Ahí está Veamos Veamos el jugador más Traeger de Apex Legends otra vez Este me arruinó la partida perfecta Este me arruinó mis 20 kills Este me arruinó mis 20 kills